Un saludo desde México, hoy en día venimos a cuidar los borregos, hoy me tocó cuidar los borregos, ya llenaron, ya están algo panzoncitos, entonces ya, hoy me tocó cuidar los borregos, ya tenía días que no cuidaba los borregos, hoy está lloviendo, está la nieblina, miren como está para allá, está lloviendo, entonces, hoy me tocó cuidar los borregos, aquí andamos cuidando, pues que tengan una bonita tarde, hasta luego.